Hola chicas y chicos de Lenoveleros, hoy te voy a hablar del remake que prepara Televisa para el año 2021, el remake de Doña Bárbara. Ustedes saben que Doña Bárbara es una historia de origen venezolano del escritor Rómulo Gallegos y narra la historia de Bárbara, una mujer que es abusada, una mujer que odia a los hombres por ese mismo trauma que ella sufrió y no descansará hasta vengarse de cada uno de los que le hicieron daño. Bueno, Doña Bárbara tiene una hija que no quiere y es una historia bastante dramática que la hizo nuestra querida y recordada Edith González en Telemundo. Pues para esta versión la protagonizará Adela Noriega en su regreso a las telenovelas. Están negociando fuertemente con la actriz que al parecer ya dieron con el paradero, de verdad que yo nunca entendí por qué Adela Noriega se escondió tanto. O sea, ni otras actrices que han estado en escándalos peores se han escondido tanto como ella. De verdad que nunca entendí. Entonces, bueno, la encontraron en su escondite, no sé, en su iglú donde se metió y están hablando con ella para que haga Doña Bárbara. Y supuestamente, y que ella está confirmada y que ella dijo que sí, esperemos que sí, porque ya se extraña ver esta actriz. Además, la persona que contactó con ella dijo que la actriz se encuentra muy bien físicamente y por eso le ofrecieron el papel. Porque físicamente está muy bien, o sea, está perfecta para protagonizar. Bueno, quiero que me dejes acá abajo en los comentarios qué opinas tú de esta historia. Si te gusta la historia de Doña Bárbara, si te gusta Adela Noriega como actriz y te emociona que regrese a las telenovelas. Y por supuesto, ah, y también el galán, ¿quién crees que podría ser el galán de Adela Noriega? Ojalá no lo vayan a poner a José Rón, porque últimamente es como que la barajita repetida en todos lados se ve. Y qué aburrido, de verdad. Entonces pónganle, no sé, uno que, un Gabriel Soto o algo así. Bueno, dígame en los comentarios qué opinas tú.